A 300 pesos en grano, cuando aparece, lo que yo he oído así, a 300 pesos el grano de café y que no ha venido a la bodega. Ay, eso sí, la queja. Mi mamá, mi mamá que es de maicidia ya, hace tiempo se mudó, pero se quedó con eso de tomar café. Y me tiene loca a mí, ¿entiendes? Me tiene loca y muy caro y yo no cobro para pagarle a cada rato una libre café a 300 pesos. Café, no pueden dar casi ninguna respuesta a eso, ¿sabe por qué? Porque yo no cojo café, en la tienda yo no cojo nada de eso. Porque resulta que yo soy campesino. Yo vivo aquí, pero soy campesino, yo tengo mi tierra. Y entonces ya se supone que yo consumo ya el consumo del café y ya yo lo consumo en la casa. Y entonces nosotros los campesinos nos tumbaron el café. Se comenta que el café no va a venir más, que nos van a dar los meses atrasados. Y eso es lo que se comenta en la población. El que tiene Fabián en el campo lo busca y lo consume, el que no se adapta al té. No se ve bien si es mayo o uno. ¿Es de mayo? Sí, que no nos llega el café. El café, el aceite. Y nos dicen, en la bodega también dicen que nos habían tumbado una libra de azúcar. tampoco hemos tenido respuesta de esa supa no sé qué está pasando hay que comprarle caro al que pase por ahí haciendo y pico la línea a 200 pesos y pico la libra de mi mamá tiene 92 años y quien le dice a ella que no hay café ella nació de la matita quien le dice a ella no hay y entonces pues si tú tienes compres y no puede comprarlo que queda ahí hasta que yo quiera si antes todos los meses llegaba el campeón a la bodega y ahora ni aceite ni café ni nada nada eso fue así quitado un pan altísimo las tiendas que en facebook lo publican carísimo también mil y pico de pesos un estuchito o exportado de eso lo que la gente está carísima que no se puede tampoco comprar bueno lo compran el que tiene yo que cobro tres mil pesos no puedo prestar a mi mamá y así está yo no sé porque yo no aquí no se sabe ya es uno cuantos meses que no se vende café si yo si puedo traer mi poquito café de al monte y lo tengo aquí porque así me lo dan a mi consumo y así mismo yo le resuelvo a otra gente y así la gente van resolviendo su problema pero no es porque le ha llegado el cafetín y el que toma café tiene que inventar y a ver si haya para tomar porque ya le digo que yo no yo soy campesino y yo no compro no compro café he oído eso pero no es todo el mundo que tiene esa facilidad de hacerlo porque hay quien tiene la facilidad de hacerlo pero hay quien no y todos los cubanos son pocas personas las que no toman café así que hay que esperar a ver qué pasa recibe las noticias en tu celular búscanos en telegram con el nombre cubanet oficial y únete al canal en whatsapp envía la palabra cuba el número 52 55 45 03 83 31 no